¡Mami, por favor! Sí, mi amor, sí. Sí, disfruta en el Pajama Party, ¿ok? Ok, mi vida. Te acuestas tempranito, mira. Y recuerda acostarte boca arriba cuando te acuestes para que no se te haga una papada. ¿Ok? Yo sé que tú tienes 10 años, mi amorcito, pero recuerda esto. Para ser bella en la vida hay que sufrir. ¿Ok, mi cielo? Sí, pues un beso. Nos hablamos después. Bye. Ay, Dios mío. Ay, Cristian tiene que estar al llegar. Ya está listo todo. ¡Adelante! ¡Sara! ¡Ay, Sara, llegué! Llegué, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy sofocada. Mami, ¿qué tú haces aquí? Pues que le dije a Clarisa que me venía a venir aquí a vivir contigo. Dame un beso. No, no, no. Besámela, bocaosa negra. Besámela. No, 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 mami, no. Mami, atiéndeme, mami. Es que yo tengo hoy un compromiso. Vienen a una visita y tú tienes que irte con Clarisa de nuevo. Vete. No, no, no. Con Clarisa. No, no, no. Vete, mami. No, no. ¡Ay, qué bueno que hiciste comida! Ay, ven acá. ¿Tiene pique esa carne guisa? Está llena de pique. La carne guisa tiene pique por todas partes. Ay, qué bueno, porque estoy loca por comer comida con pique, porque Clarisa no me daba comida con pique, mi amor. Mami, no puedes comer de esto, mami. Por favor, tienes que irte, por favor. No, no, no. Voy al cuarto. Voy al cuarto a llevar la maleta a mi cuarto. Mami, tú no tienes cuarto aquí. Sí, el tuyo, porque yo voy a dormir contigo. No, mami, por más. Sí, aquí me quedo. Ay, Dios mío, esa Clarisa lo hizo a propósito esta niña. Espérate, ella me va a oír, me va a oír. Hello, Clarisa. Sí, mami está aquí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que se viene a quedar aquí? No, pero a mí nadie me preguntó. No, Clarisa, tú tienes que venir a buscar a mami ahora. ¡Sara! ¡Sara! Mira. Apagué unas velas que tenías en el cuarto y unos inciensos. Eso tenía una apestia botánica. No. Oye, y ven acá. Ese espejo que pusiste es así como que... Yo me asusté, me recosté en la cama y de momento me vi ahí. Mami, por Dios. Mami, por favor. Y esa sábana la voy a cambiar porque uno resbala. Me acosté así y empecé a resbalar para abajo. Mami, por favor. Las voy a cambiar. Mami, las sábanas son de satin. Mami, por Dios. Clarisa, tú estás oyendo lo que estás diciendo. Mami, tú tienes que venir a buscarla. ¿Qué? ¿Cómo que estás trabajando? Pues no me importa. Manda a alguien. Tú mandas a alguien a buscar a mami. Ahora mismo se tiene que ir ya. Dios mío, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Y hoy tiene que pasarme esto hoy a mí. Hola, Sara. Perdona que haya entrado, pero es que la puerta estaba abierta. Cristian. ¿La cena no era hoy? Sí. Sí, sí, sí. Sí, la cena era hoy, sí. Pero tú estás como nerviosa, mamita. Tranquila, que yo me voy a portar bien contigo. No, ya, no. Mira, este, ¿quiere un poquito de vino? Un poquito de vino. Ay, sí, dame un poquito de vino. Porque dicen que tres copitas de vino al día te ponen esa sangre a fluir. Te ponen eso ahí como fuente de agua viva. No, mami, no puedes tomar vino. No, no. ¿Quién es ella? Una buena pregunta esa. Buena, pero ¿quién? ¿No ves que somos dos gotas de la misma agua? Algo así es, dos gotas de la misma agua. O agua de la misma gota. Dos gotas de agua. No soy la mai de ella. Oye, qué chévere. O sea, que vamos a tener chaperrona hoy. Qué bien. Sí, porque Sarita es una niña decente. ¿Ok? A pesar de lo que tú pienses. Y tengo que quedarme para cuidar esa alcancita. Mami, por... Mami, deja... Mami, no digas que está parada. ¿Tú sabes que esa alcancita está casi nueva? Mami, por Dios, ya está bueno. Una vez cada mano. Mami, ya. Con el permiso, señora, encantado. Sí, muy gusto. Sí, voy a hablar una cosita con Sar un momentito. Sí. Sí, sí. Sara, mi amor, tú me dijiste que íbamos a estar solos y sacamos el día para eso. Sí, yo te dije eso, pero es que lo que tú no entiendes es que ella, ella estaba viviendo en un home. Se escapó del home y llegó aquí y yo no sé qué voy a hacer, pero sabes que ya llamé al home y la van a venir a buscar en cualquier momento, así que no te vayas. ¿Me puedo quedando? Sí, te puedes quedando. ¿A qué hora se come aquí? Acuérdate que el amor entra por la cocina porque yo me voy a quedar para asegurarme que no entre por ningún otro sitio. Mami, por favor. Mami, ya está bueno. Este, Cristian, es que ella es graciosa. ¿Quieres un poquito de vino? Sí, sí, por favor. Un poquito de vino. Sí, espérate. Déjame servirte. Ajá. Gracias. Aquí tiene. Ay, qué bueno, todo esto es bonito. Mami, por Dios, mami, quítate esto de la boca. Mami, por favor. Mami, no me hagas esto, esto es una porquería. Mami, por Dios, es una porquería. Ya está bueno, mami, por favor. A ver, María, hacía tiempo que no me comía un cosito de esto. Este, sí. Mami, es que, mami, le encanta la broma. Sí, no, no, ya veo. Estaban buenos entonces que la aprovechen, señora. Sí, 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 mira, a propósito, ¿cómo está tu lancha? Ay, mira, no la invita a lancha, porque esta nena desde chiquita se vomita en las lanchas. A mí, no. No viene a estar en el muelle y ya empieza como a hacer cuchero. No, es verdad. Y si se monta en la lancha, vomita. Mira, yo me ponía una vez. No. Yo la monté en la lancha de Catán, yo te caco en la zarita. Mami, no. Que se tomó un vaso de leche. Yo nunca había visto una nena vomitar leche por la nariz. Mami, por Dios, adelante, adelante. No dejaría la leche. Mami, cállate, no digas esto, que esto es una grosería. Ay, Giovanna, qué bueno que llegaste. Bueno, mami, vamos a buscar. Vengo a buscar a mami. Sí, a buscar tu maletita, porque te tienes que ir. Yo no lo voy a ir aquí. Mami, te tienes que ir. Giovanna. ¿Cómo está? Qué bueno de este. Este, no, es que yo... Ah, permiso, permiso. Aquí, este, mami. ¿Qué, te lo tiraste también? Mami, por Dios. Mami, te estoy diciendo. No. Que te tienes que ir con Clarisa, que te está esperando. No, yo me voy a quedar a vivir aquí. Y aquí yo salgo para la funeraria. No puedes... She doesn't want to go. Para her, Sarambambiche. Mami, por Dios. Mira, Sara, con el permiso, yo creo que mejor nos vemos otro día. No, 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 no. Porque es que hoy está un poco complicado. No, 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 no. No, no te preocupes, tú te quedas aquí, mami, por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Giovanna, tú, briga un cómico. Yo no sé. Yo no sé. Mami, ¿qué? Este, parece que tiene un ataque al corazón, pero que es raro, porque se supone que le duele el lado izquierdo. Ay, Dios mío, mira. Yo no sé qué hacer. No, no, está bien, está bien, está bien. Se supone que uno lo que haga es que aprieta el corazón de esta manera, a la una, a las dos y a las tres. Ay, gracias. Ay. Mi por favor, porquería. Yo soy una porquería. ¡Santo! Es una emparadilla que me comía a las dos. Y como que la tenía mal, mal atorado. Señora, eso es, eso es disgusting. Ay, shut up, you fucker. ¡No le pedí a sus carináticas a una porquería! ¡You mother sucker! Ay, mami, pues Dios, no le hagas caso a lo que está diciendo. Mira, Sara, no, este, de verdad. No, 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 perdóname, perdóname. No, Sara, discúlpame. Mami. Nos vemos otro día, hablamos otro día, porque de verdad que hoy ya no me puedo quedar. Pero, Cristian, si es que ella no, 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 está bien. Ella no sabe a lo que está diciendo. Este, Giovanna. Eh, hablamos después. Pau. Tú acabas de dañar la cita que yo tenía. Mami, ¿tú me estás oyendo? ¡Mami! La catatónica. Mami, no te quedes catatónica por... ¡Mami, dile algo! ¡Dame pan! ¡Mami! 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 ¡Mami!